Él es George F. W. Hegel, autor de La Ciencia de la Lógica. Todo lo real es racional y todo lo racional es real. Tres criterios que te van a servir para la expansión condicional del proceso. Es una forma de solución alterna al procedimiento. El artículo 17 constitucional establece que se debe privilegiar la solución de un conflicto sobre la forma procesal. La primera de ellas es la jurisprudencia 202.39.63 de la primera sala. Que tiene el texto de suspensión condicional del proceso a forma de dedicar el requisito que para su procedencia establece el 192 del Código Nacional. Cuando se vincula al proceso por más de un hecho que la ley señala como delito. Pero esta jurisprudencia esencialmente dice que aunque sea más de un hecho, se va a atender a que la media dinmétrica de cada hecho en particular no exceda de 5 años como requisito. Determinando el criterio que el legislador no restringió la posibilidad de llegar a una suspensión condicional del proceso cuando concurran estos factores. La segunda es 202.2701 de tribunales colegiados de circuito aislada. Suspensión condicional del proceso es fundada a la opulsión de la víctima a su procedencia. Si el plan de la reparación del daño propuesto por el imputado en su defensa no incluye el reconocimiento y aceptación de los hechos delictivos con la finalidad de salvadorar sus derechos, conocer la verdad y se le restituye a su dignidad humana. Obviamente una suspensión condicional del proceso tiene efectos de una sentencia absolutoria y precisamente desde esta concepción se entendería que la persona no tiene el derecho a que se le repare el daño de forma integral. Atento a diversos criterios de jurisprudencia y tratados, se establece el concepto de daño moral, que es la persona cuando sufre alguna circunstancia relativa a su decoro, honor, sentimientos, la forma en la que la ven otras personas. Creo que esta tesis tiene por objeto garantizar que esta persona sea garantizado su reparación del daño de una forma integral. Hay otra que es la 202.35.80, tribunales colegiados de circuito tipo aislada. Dice, suspensión condicional del proceso, la verificación del requisito para su procedencia relativa a que la media aritmétrica de la pena de presión del delito por el que se dictó la auto de vinculación al proceso no exceda de cinco años, debe atender al tipo básico sin agravantes. Básicamente, dice esta tesis, que se debe atender al tipo sin los agravantes. Pero, ¿qué pasaría en contrario sentido a aplicar esta jurisprudencia cuando los agravantes estén determinados en los testes de la investigación y que no tenga oposición o no se cuestione sobre la realidad de estos conceptos? Como cuando ocurre, por ejemplo, que la persona tenga un parentesco y que se acredite debidamente con un documento público, acta de nacimiento, acta de matrimonio, etc. Yo creo que tendría que ser aplicada en contrario sentido. El derecho es muy casuístico, siempre hay una excepción para cada regla general.